Hola amigos, los saludo en un vlog más. Yo soy Mari, una mexicana que vive en Londres y los invito a que me acompañen otra vez en otro día o días de mi vida. Bueno, les cuento que acabo de estar en otra cita con la matrona y pues todo está bien, solo que un pequeño detalle, mi bebita cambió de posición. Ya no está, ya no está con su cabecita abajo como había estado por meses. Ahorita está así, transversal, o sea, está a lo largo de mi vientre. Bueno, me dijo a la matrona que todavía hay tiempo para que se ponga en posición, pero si no se pone en posición no voy a poder tener un parto natural. Y la verdad es que, ay no, yo prefiero un parto natural a una cesárea, pero bueno, igual, si es lo que Dios quiere, verdad, si ese es su plan, pues qué le vamos a hacer, verdad. Él sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Pero bueno, voy a hacer todo, voy a estar orando, voy a estar pidiéndole a Dios que por favor mi bebita se acomode bien para poder tener un parto natural. Y también voy a estar haciendo unos ejercicios porque, bueno, por si no lo saben, uno como mamá, voy a hacer ejercicios para ayudar a que tu bebé se acomode bien, óptimamente para parto natural. Entonces voy a estar haciendo esos ejercicios y, pues ahí tienen el tip. Pero bueno, como siempre, ustedes tienen que consultarlo con su doctor. Dependiendo de su embarazo, esos ejercicios tal vez no sean seguros para ustedes. Así que, bueno, a los que oran por mí, que yo sé que hay personas que oran por mí, se los agradezco muchísimo. Por favor, pídenle a Dios que mi bebita se ponga en posición para que yo pueda tener un parto natural. Hola de nuevo, chicos. No les había contado que tengo mi cita para la famosa vacuna. Bueno, yo al principio dije, no, no me la voy a poner mientras está embarazada. Me espero hasta que nazca mi bebé. Pero ya analizando bien las cosas, creo que lo mejor es que me la ponga porque, aunque todavía no se saben muchas cosas de la vacuna, lo que se sabe es que si a mí me llegara a dar el virus estando embarazada, puede ser algo muy serio. Entonces, es mejor que me proteja, pues, con la vacuna. Aparte de que, como viene mi familia, vienen y van a estar, este, pues, iban a estar expuestos en el avión y todo. Ellos, pues, mi mamá ya está vacunada y mi hermana también. O sea, la cuestión es de que a lo mejor ellas, sorry, sé que a lo mejor ellas pueden traer algo. O sea, hay la posibilidad de que ellas puedan traer algo aquí a la casa. O sea, como se van a estar, van a estar haciendo cuarentena cuando lleguen, los primeros 10 días van a estar ahí en la casa. Vamos a estar juntos, sí, o sea, conviviendo. Entonces, así con la vacuna, pues, estoy protegida. Y sí, yo estuve orando mucho por esta decisión porque dije, bueno, tú, Dios, eres el que sabes, tú sabes el futuro, tú sabes todo. Así que guíenme en esta decisión. El tomar la decisión de ponerme la vacuna es lo que yo siento que es lo que Dios me está guiando a hacer. Pues sí, ahí les voy a contar después cómo me va. Ojalá que no me vaya a dar efectos secundarios así feos de que me dé fiebre o algo. Me voy a tomar paracetamol para que no me vaya a dar fiebre. Y pues sí, a ver cómo nos va. Miren, chicos, aquí estamos en el parque. Y miren el pasto, cómo ha crecido bastante. No lo han cortado. No lo han cortado, entonces, pues sí, ya está todo ahí. Con la hierba. Es que ha llovido mucho y luego también ha habido días de sol, entonces, pues, crecen las plantitas, ¿verdad? Chicos, miren lo que encontré. Miren, este es el caracol más pequeño que he visto en mi vida. Está diminuto, miren. Qué bonito. Vamos a ponerlo en el pasto para que esté feliz. Amigos, les quiero enseñar este paquetito tan bello que me acaba de llegar, que me lo mandó mi amiga Cintia. Ay, está precioso. Miren, esa es una bandita para el cabello, sus medias. Y miren este trajecito. Ay, qué hermoso. Se va a ver pero preciosa mi nena. Y chocolates, no pueden faltar. Ay, muchas gracias, Cintia. Si estás viendo esto, muchísimas gracias. Hola de nuevo, amigos. Hola. Oigan, no les había... Nada más les dije que iba a ir por mi vacuna y ni les dije cómo me fue. Bueno, es una larga historia. Bueno, llegué yo temprano a donde me iban a poner la vacuna. Y estaba yo esperando a que me registraran. ¿Y qué creen que pasó? De repente alguien se desmayó o le dio un ataque epiléptico, no sé qué sería. Pero esa persona era un chico joven. Estaba sentado, se cayó así de cabeza, así feo. Y bueno, la conmoción duró unos 20 minutos más o menos. Y pues ya de ahí me atendieron. Llegó la ambulancia, obviamente. Por el muchacho ya... O sea, a mí ya me habían vacunado para cuando ya llegó la ambulancia por el chavo. Y pues ya, todo fue muy rápido. La vacuna ni la sentí cuando me la pusieron. Estaba chiqui chiqui rinilla. Y me dijeron que me esperara 15 minutos ahí en observación. Pues por si tenía alguna reacción o yo qué sé. La verdad es que no sé si ese chico que estaba ahí sentado ya se había puesta la vacuna. Ya había tenido una reacción un poco extrema. Sí me dio de qué pensar. Dije, será por la vacuna. Pero no, ¿saben qué? Gracias a Dios no me hizo nada de efecto. Bueno, eso sí, me tomé paracetamol en cuanto, no sé, como los 2, 3 minutos de que me la habían puesto. Para que si me iba a causar fiebre, no me diera fiebre. Entonces, sí, todo muy bien. Solamente a los 2 días como que me sentí cansada. Pero pues también puede ser por el embarazo. O sea, no precisamente por la vacuna. Y pues sí, o sea, todo muy normal, gracias a Dios. Y otra cosa que les quería contar es que ya tengo mucho que no grabo y se me juntaron las noticias. ¿Qué creen que pasó? Que me robaron, o sea, robaron mi número o no sé cómo decirlo. Bueno, es que se llama, se llama spoofing. Básicamente el spoofing es de que alguien está usando tu número para hacer llamadas telefónicas. Pero es un poco raro, yo no entiendo cómo, cómo es que eso es posible si yo tengo mi teléfono con mi chip, con mi número, yo hago llamadas. Pero alguien más está también usando mi número para hacer llamadas. Normalmente lo hacen como para hacer fraudes y cosas así. Y agarran números locales. O sea, por ejemplo, si es quien hace fraude con personas de Londres, agarran un número local de Londres para hablar y hacer ese fraude. Entonces, agarraron mi número. ¿Cómo fue que me di cuenta yo? Pues se dan de cuenta que ya habían varios días que yo estaba recibiendo llamadas de aquí de Londres, pero que yo no conocía. Y normalmente lo que yo hago es no contestar. Pero pues ya pasaron los días y se me hizo un poco raro. Dije, bueno, igual es alguien del hospital, es alguna matrona que me está tratando de contactar, yo qué sé. Entonces contesté uno de esos números y me dijo la persona, tengo una llamada perdida de tu número. Y luego yo me quedé así de que, no, pero yo no hablé porque yo no tengo este número, yo no conozco. O sea, yo no he marcado. Este, y pues ya, dije que disculpara la confusión y pues ya, así se quedó. Y luego como a los cinco minutos, otro número diferente. Y contesté otra vez. Y lo mismo. No, pues que tengo una llamada perdida de tu número. Y luego le, pues ahí le dije a la persona, mire, la verdad es que yo no sé qué está pasando. Pero es la segunda persona que me hice que le llamé y yo no he hablado. No sé qué está pasando con mi teléfono, con mi número, no sé. Y otra vez. Como a los cinco o diez minutos, tercera persona. Y lo mismo, lo mismo. Entonces ahí sí ya me dio de qué pensar. Dije, bueno, algo está pasando. Y me puse a investigar en internet. Y ahí decía del spoofing. Que pues es eso, a lo que les dije. Que alguien usa tu número para hacer llamadas fraudulentas. Entonces me puse en contacto yo con la, con mi compañía de teléfonos. Telefónica. Y la chica que me atendió me dijo que eso le había pasado la semana anterior. Y yo me quedé así de que, entonces esto es muy común que pase. Bueno. Total, me dijo que, que pues ellos no podían hacer nada. Porque este tipo de, de movidas es muy difícil de, de rastrear. O sea, ellos, pues sí. Sería muy difícil que ellos detectaran quién estaba haciendo las llamadas. Dijo, por lo pronto, tú no, no te han hecho cargos a tu cuenta. O sea, no, nada más están usándolo para, pues sí, para hacer llamadas. Dicen, normalmente solamente dura unos días. Y ya, de ahí dejan de usarlo y ya no lo vuelven a usar. Pues nunca, tal vez. Entonces dije yo, bueno, vamos a esperar. Le dije, voy a esperar, a ver qué pasa. Si, si sigue así por más de una semana, pues voy a volver a contactarlos. O sea, entonces este, ya, hoy es domingo. Creo que ya es más de la semana. La última vez que yo, que a mí me marcaron de número desconocido, fue ayer, sábado. Entonces sí me duró más de una semana eso del Spoonfield. Y ya, parece que ya se hartaron de mi número. Ay, no sé, no sé. Pero, bueno, lo que yo hice mientras arreglaba el asunto, fue de que en mi buzón de voz, ya ven que uno puede poner una grabación de que, ay, pues, hola, soy Mari. Disculpa que no te haya contestado. Llámame de nuevo o te voy a hablar en cuanto pueda. O algo así, ¿verdad? Total, que yo cambié mi grabación. Y le, pues, básicamente le dije, bueno, si me estás hablando porque tienes una llamada, tienes una llamada perdida de mi número, ignora esa llamada o las llamadas. Mi número, este, alguien lo está usando para hacer llamadas fraudulentas. Y estoy tratando de arreglar esto, pero por lo pronto, ignora esas llamadas. Entonces, pues, sí, eso es lo único que yo podía hacer, aparte de contactar a mi compañía telefónica. Y, pues, sí, o sea, parece que ya se calmó el asunto. No sé, espero porque es un poco, no sé, molesto que te estén hable y hable de números desconocidos y así como que pasa. Pero, aparte de eso, lo bueno es que no me sacaron dinero. No sé, ustedes, si les ha pasado algo similar, pues ahí, díganme en los comentarios. Hola, chicos, espero que me puedan escuchar. Está un poco ruidoso aquí, pero bueno. Este es el comienzo de mi blog de parto. Vine al hospital de nuevo. Pasó como la primera vez que no estaba sintiendo yo a mi bebé moverse normalmente. Entonces, checaron, dijeron que se ve que todo está bien, pero me ofrecieron una inducción o también podía esperar. Decidí elegir la inducción porque la enfermera me dijo que mi presión arterial estaba un poco alta. Y aparte, mis pies, mis tobillos están, se ven hinchados. Entonces, yo digo que lo más seguro es, lo mejor es hacer la inducción. Gracias.